Se ganaron a fines de 2017 el derecho en cancha a representar a Chile en el sudamericano de fútbol de Paraguay y lo hicieron viajando hacia la nación guaraní y dejando todo su esfuerzo. Las jugadoras sub-14 del Liceo Valentín Netelier ya regresaron a casa, quedaron cuartas, esta vez no clasificaron al torneo final, pero evaluaron positivamente la experiencia. Va a ser una experiencia súper inolvidable, que dejamos bien puestos al país, llegamos súper lejos. En lo personal yo no tenía pensado en llegar a esa instancia que tuvimos. Yo lo observo como una excelente experiencia, me encantó poder jugar fútbol en otro país, cantar el himno nacional. Capítulo cerrado, pero queda mucho trabajo por hacer y nuevos desafíos a nivel nacional. Ya estar ahí metido entre los cuatro mejores de Sudamérica y ser campeón nacional es de verdad que es un mérito y un orgullo enorme que yo sé que esto no va a terminar acá y vamos a seguir trabajando para el nuevo objetivo. Talentos adolescentes que esperan seguir brindando alegrías y triunfos a su ciudad.